Presente, si alguien encontró una llave de motocicleta con una cinta rosa, por favor, traerla a cabina de transmisión. Llave de moto. De motocicleta. 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 Bien. 110 experimentados. 110 experimentados. Final de la final. ¿Preparados, Che? ¿Cinario o no? Sí. Sí. No, listo. Largaro, 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 largaro. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, amigo, Martín? ¿Qué pasó? ¡Qué lindo revuelo que hicieron en la salida! ¡Qué lindo, loco! ¡Qué lindo! Ahí, ahí, ahí pelea. Ahí va a haber pelea. Ahí va a haber pelea. Así es, Gabriel. Todo mira qué lindo cómo entraron en la segunda curva. ¡Parejito! ¡Parejito! ¡Qué lista esta categoría, 110 experimentados buscando ya nueve la primera curva! ¡Ahí vienen buscando la recta principal! ¡Y ahí está! ¡Y Alejo Cochiza, Che! ¡Alejo Cochiza viene liderando seguido de Lucio Ichino! Tercero, loco de abate. Cuarto, Gabriela Ichino. Así es, entonces, el argono más en la categoría 110 experimentados. Gran final. Última fecha del campeonato. 20-23. Así es, Gabriel. Transitando la segunda curva. Buscando nuevamente la recta principal. ¡Qué parejito! ¡Qué vienen los tres! ¡Los tres pilotos! ¡Alejo Cochiza, Lucio Ichino y Lucas de abate! De ahí vienen los tres prolijitos saliendo de la primera curva. Buscando la recta opuesta. Y ahí se tira por adentro Lucio Ichino. A ver, cambios. ¡Ay, ay, ay! ¡Se pasó un poquito! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un poquito, pero nada de cambio por el momento. Pero aguantá, 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 aguantá. ¡Otra vuelta más de competencia! ¡Alejo Cochiza, Lucio Noichino en la segunda ubicación! Tercero, Lucas de abate. Cuarto, Gabriela Ichino. En la quinta ubicación, Valentino Falle. Maximiliano Peralta en la sexta. En la séptima, Lucio Bechioni. Y sigue por abajo, claro. ¡Una huele en ella! Ahí vienen transitando la segunda curva nuevamente en la recta principal. Nada de cambios tenemos en esta competencia. Pero nuevamente se tira Lucio Ichino. Lucio Ichino quiere manotearle la puta nuevamente por adentro. Por adentro le gana la raya y ahí se tocaron. ¿Qué pasó? ¡Ay, se tocaron! Se fueron los dos, se desbandaron los dos. Pero nada pasó, nada grave pasó. Sigue toda la competencia igual. Lucas de abate pasa a la primera ubicación. Gabriela Ichino en la segunda. Lucio Ichino en la tercera. Alejo Cochiza en la cuarta ubicación. Lucas entonces, Lucas de abate. Se está llevando por ahora a esta gran final. Lo sigue Gabriela Ichino, tercero. Lucio Ichino, los hermanos Ichino. Así es, Gabriel, los hermanos Ichino. Ahí viene liderando Lucas de abate. Lucio Ichino en la segunda ubicación. Tercero, Gabriel Ichino. Los dos Ichino en la segunda y tercera. Pero liderando la competencia viene Lucas de abate por el momento. Imagínate que ahora por ahora 165 tiene Gabriela Ichino. Lucas de abate tiene 164. Maximiliano Perala tiene 158. Esto está muy peleado, loco. Y se tiró por afuera Lucio Ichino. Lo viene midiendo. Se tiró nuevamente a Ichino. Ichino quiere manotear la primera punta. Ahí va. Le manoteó la primera posición Lucio Ichino. A Lucas de abate que es en la segunda ubicación. A ver cómo salen en esta. Ja, 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 ja. Ahí va. Lucio Ichino liderando la competencia. Qué pelea que estamos teniendo. Segundo, Lucas de abate. Tercero, Gabriel Ichino. Los primeros tres por el momento. Yo no me dan la matemática. Está complicado. Está complicado el campeonato, amigo. Está complicado el campeonato. Nuevamente transitando la segunda curva. Buscando la recta principal para cumplir la vuelta de competencia. Es la verdad espectacular esta gran final. 110 experimentos. Lucio Ichino que va marcando más diferencia. Junto al segundo, Lucas de abate. Gabriel Ichino en la tercera ubicación. En la cuarta, Bautista Bechioni. Por ahora, entonces, por ahora, Lucas de abate se estaría llevando el campeonato. Bueno, Lucio Ichino transitando ya las dos últimas vueltas de competencia. Lucio Ichino viene liderando. Seguido de Lucas de abate. Tercero, Gabriel Ichino. Ahí van. Ahí van. Transitando la segunda curva. Qué matemático que estás hoy, Gabriel. No, estoy complicado. Estoy complicado, pero me parece. Me parece. Última vuelta de competencia. Y ahí va transitando. La primera curva. Se encuentra ella. Buscando la recta opuesta. Lucio Ichino que viene a buscar su bandera a cuadro. Seguido de Lucas de abate. Y ahí viene Lucio Ichino recibir su bandera a cuadro. Va a ganar, va a ganar, va a ganar. ¡Ganó! Ganó nomás, ganó, 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 ganó el piloto de las perdices, Lucio Ichino. Segundo, Lucas de abate. Tercero, Gabriel Ichino. Y ya te hago la matemática. Ya te hago la cuenta. Ya te hago la cuenta.